Ahora puedes disfrutar de un recorrido a través de las etapas más tempranas de la obra de José Luis Cuevas en la exposición Cuevas desde el origen, con la que se rinde homenaje al artista plástico a un año de su deceso. 180 obras conforman esta muestra que se presenta en el Museo José Luis Cuevas, recinto que en 2018 celebra 26 años de existencia. En Cuevas, desde el origen, podrás apreciar la grandeza del artista que formó parte de la Generación de la Ruptura, destacado por su rebeldía creativa, fecunda y generosa. Una buena parte del legado de José Luis Cuevas fue donado por el artista al Pueblo de México, el cual se encuentra actualmente en custodia del Instituto Nacional de Bellas Artes. No te pierdas esta exposición, la cual estará abierta hasta el 6 de noviembre en el Museo José Luis Cuevas, Academia Nº 13, Centro Histórico, Ciudad de México. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.